El mayor descubrimiento del siglo XIX no fueron las ciencias físicas, sino el poder de la mente subconsciente con un toque de fe. Cualquier individuo puede acceder a una reserva eterna de poder que le permita superar cualquier problema. Se pueden superar todas las debilidades, sanar el cuerpo, tener independencia financiera, despertar espiritual y prosperidad más allá de lo imaginado. Esta es la superestructura de la felicidad. William James Bienvenido al día uno. Soy Vishen Lakhiani y seré tu guía e instructor de este viaje de 28 días hacia los entrenamientos más avanzados desarrollados por el legendario pionero de la mente, José Silva. Permíteme hablarte un poco sobre la cita que leí antes. Es una cita de William James, también conocido como el padre de la psicología estadounidense y una de las mejores mentes de su época. Escucha lo que dijo sobre el poder de la mente subconsciente con un toque de fe. De hecho, de eso se trata este programa. En este desafío aprenderás cómo activar el poder de tu mente subconsciente con un toque de fe para transformar cada aspecto de tu vida. Hablemos sobre la meditación. ¿Este es un programa de meditación? Sí y no. Verás, una de las primeras cosas que aprenderás en este entrenamiento es que existen dos tipos de meditación. Silva nombró a sus enseñanzas meditación dinámica. Recuerda que empezó a enseñar esto en los años 50 y 60, cuando nadie sabía qué era meditar. En Estados Unidos lo consideraban algo de oriente, extraño y hasta tabú. En contraste, según el libro Rasgos Alterados, el año pasado, 44% de las empresas en la revista Fortune 100 ofrecieron cursos de meditación a sus empleados. Pero en los años 50 y 60, la meditación era demasiado extraña como para que Silva se relacionara con ella. Este es un programa de meditación, pero el estilo que aprenderás es muy diferente. El hermano de José, Juan Silva, conservó el nombre de meditación dinámica. No se trata de despejar la mente ni de concentrarte en tu respiración, sino de utilizar la mente con la intención de reconocer los problemas que tengas en la vida y hacerlos desaparecer. Se trata de utilizar la mente para evolucionar en tu vida y que puedas mejorar el planeta para cada criatura viviente. Esta es la esencia de la meditación dinámica. Aprenderás un estilo de meditación que nació en Occidente, justo en la frontera entre México y Texas. Así, tenemos la meditación india antigua, la meditación china antigua y a lo que supongo puedes llamar meditación Tex-Mex. Es broma. Este tipo de meditación es una de las herramientas más poderosas que puedes aplicar al mundo occidental moderno, porque ya no vivimos en una época en la que tenemos tiempo para sentarnos debajo de un árbol o dentro de una cueva y ser ermitaños. Vivimos en una época de teléfonos inteligentes y tecnología increíble que impregna nuestro mundo. Vivimos en un mundo donde tenemos un objetivo, una misión, una carrera profesional, un trabajo y todos estamos demasiado ocupados. El estilo de la meditación dinámica no exige que pases muchísimas horas en una introspección interminable. Más bien, trata de que aceptemos este mundo creativo y ocupado en el que vivimos. Acepta la idea de que tienes un trabajo, eres madre o padre, o tienes una vida social ocupada y usa tus estados internos para aumentar tu alegría, dicha y libertad en todas las distintas estructuras de tu vida. Esto te hará mejor en tu trabajo, en lugar de ser una distracción, y hará que tengas mejores relaciones sin invertir mucho tiempo, ya que la meditación dinámica difiere de la meditación pasiva. No se trata solo de mirar hacia adentro, sino de usar nuestras fuerzas espirituales internas para ayudarnos a moldear, sanar y crear nuestro mundo exterior. Te hará mejor en tu trabajo y aumentará tu intuición para que tengas más inspiración y creatividad en tu labor. También te permitirá resolver problemas rápidamente para que tu mundo, es decir, tu carrera profesional, relaciones, familia y vida, además de darte alegría y felicidad, te lleve hacia tus mayores sueños. Esa es la diferencia entre la meditación pasiva y la meditación dinámica. Emily Fletcher, maestra de meditación en Mindvalley, lo explica así. El objetivo de la meditación no es meditar mejor. El objetivo de la meditación es vivir mejor. No olvides esto, porque este programa no se trata de meditar mejor, sino de ser y vivir mejor. En este desafío, no te diré que dejes la mente en blanco o que te concentres en tus latidos o tu respiración. En lugar de eso, vas a elegir cada pensamiento que te emocione. Puede ser una meta o visión o pensamientos que te molesten, sean un problema o generen estrés en tu vida. Y vas a utilizarlos. Vas a resolver los problemas, a sanar el estrés y a concentrarte en tu visión para que puedas alcanzarla más rápido. Por eso, la meditación dinámica es diferente. A muchos empresarios, gente con mentes creativas y activas, las técnicas de meditación pasiva les resultan muy aburridas y las abandonan y afirman que la meditación activa resuena más en ellos. Así que vamos a prepararte. Siéntate en una silla o donde quieras y presta atención a tu cuerpo. ¿Cómo te sientes? Lo más probable es que, como la mayoría, tan pronto te pedí que te quedaras quieto y pusieras atención a tu cuerpo, te hayas sentido un poco incómodo. Sentiste que algo en tu ropa te molestaba o quizás un poco de comezón. La buena noticia es que en la meditación dinámica no tienes que quedarte quieto. Esto es lo que me encanta del método Silva. Si tienes comezón, ráscate. Incluso si estás a mitad de un ejercicio de inducción, como el que te voy a explicar, tienes la libertad de mover las manos y piernas, rascarte o cambiar de postura a la mitad del camino. No interrumpirá tu meditación. Es probable que te quedes dormido mientras te guío a través de los ejercicios de meditación. Si te quedas dormido, en primer lugar, no te sientas mal. La próxima vez que hagas el ejercicio, tienes que crear una mayor sensación de incomodidad. Verás, te duermes porque tu cerebro está bajando muy profundo, al nivel teta de la mente, y aún no estás entrenado para permanecer despierto en ese nivel. Al final de este desafío podrás hacerlo, pero al inicio quizás no puedas. Muchas veces cuando llegas al nivel teta de la mente, bajas la cabeza y te quedas dormido. La solución es muy sencilla. Solo tienes que crear una ligera sensación de incomodidad. Si vas a meditar, definitivamente no lo intentes recostado. Mejor siéntate derecho. Al crear una ligera sensación de incomodidad, no te relajas demasiado y eso evita que te duermas. Por ello, mucha gente medita con las piernas cruzadas. Sentarte con las piernas cruzadas no es la posición más cómoda, pero esa ligera sensación de incomodidad te mantiene despierto. Es un detalle sencillo. Si te duermes, no seas tan duro contigo ni te etiquetes como una persona que se duerme al meditar. En lugar de eso, intenta crear una ligera sensación de incomodidad. Cruza los pies, coloca las manos en una posición diferente o siéntate derecho. Esa ligera sensación de incomodidad actuará como contrapeso de la somnolencia que puedes sentir al llegar a los niveles teta más profundos de la mente y ¡boom! Problema resuelto. A medida que avanzas en este programa, te pido que no veas ningún problema como un problema. Considera cualquier tipo de problema como un proyecto que debes resolver. ¿Sigues durmiéndote? No te preocupes y no pienses que eres un dormilón. Mejor piensa, este es un problema. Lo resolveré cambiando mi postura para crear una ligera sensación de incomodidad para seguir despierto como me dijo Vision. Conserva esa poderosa actitud a lo largo de todo este programa. Continuemos con el día uno. Lo que pasará ahora es que te guiaré a través de la primera meditación del programa llamada Ejercicio Corto de Relajación. Permíteme explicarte cómo es esta meditación. Cuando empecemos a meditar, ten en cuenta que se reproducirán ritmos alfa que servirán para guiar a tu cerebro a la frecuencia correcta e ingresar a tu nivel central. En primer lugar, vamos a establecer un activador. ¿Alguna vez has visto esos espectáculos donde el hipnotista hipnotiza a una persona y luego implanta un activador? Por ejemplo, si dice la palabra cacarea, la otra persona piensa que es una gallina. Eso es implantar un activador en tu subconsciente. Te implantaremos un activador, pero no estarás hipnotizado, estarás completamente despierto. Es solo que a través de la repetición, el activador empezará a tener significado en tu subconsciente y cada vez que uses este activador, te llevará rápidamente a los profundos niveles alfa de la mente. Como es la primera vez que haces esto, te guiaré hacia el nivel alfa. Este proceso puede llevar hasta 10 minutos, pero para cuando termine el día 28, podrás entrar al nivel alfa en menos de 30 segundos. Piensa en lo poderoso que será. El activador será este. Verás el número 3 tres veces, luego el número 2 tres veces, luego el número 1 tres veces. Lo llamaremos la cuenta del 3 al 1. Te pediré que visualices el número 3 tres veces. ¿Has visto que las películas antiguas empezaban con una cuenta regresiva? Puedes imaginar el número 3 dentro de ese círculo en la enorme pantalla del cine. 3, 3, también puedes imaginar el número con brillantes luces de neón o puedes ver que tu hija sostiene una hoja con el número 3 escrito con crayones. No importa cómo lo veas, importa el simbolismo del número 3 como primera parte del activador. Verás el número 3 tres veces, lo que hará que tu cuerpo se relaje físicamente. Habrás logrado la relajación corporal, luego verás el número 2 tres veces y eso ayudará a relajar tu mente. Al final, verás el número 1 tres veces. para llevarte al nivel alfa o tu centro. En la frecuencia central sucede toda la magia y la diversión del método Silva. Lo primero que haremos en el ejercicio corto de relajación es implantar un activador. Empezaré contando 3, 3, 3. Esa es la primera parte del activador con el que le enseñarás a tu cuerpo a relajarse físicamente. Después de que visualices el número 3 tres veces, te guiaré a través de una relajación de la cabeza a los pies. Esto nos llevará unos 7 u 8 minutos y cuando terminemos te sentirás muy relajado. Si dejas de sentir los pies, no te preocupes. Significa que has llegado a un estado de relajación increíble. este es un estado extraordinario del cuerpo en el que se elimina todo el estrés. Después, implantaré el activador 2-2-2 para llevarte a un estado de relajación mental. Te pediré que imagines un lugar hermoso donde te sientas relajado. Puede ser un campo, la cima de una montaña, un bosque o una playa, pero debe ser un lugar en el que te sientas seguro y relajado. De eso se trata la relajación mental. Lo que haré después será contar 1-1-1 y eso te llevará a tu centro. Pasaremos algunos minutos en tu centro y regresaremos. Poder llegar a tu frecuencia central y después salir es una habilidad que puedes aprender muy rápido. A medida que avanzamos en el programa, te programaremos para que lo logres. Por eso, si nunca antes has meditado, puede que la primera vez te tome 10 minutos, pero irás mejorando y para el día 28 podrás llegar al centro en 30 segundos usando la cuenta del 3-1. Al final del ejercicio contaré del 1-5 para que despiertes. Recuerda, la cuenta del 3-1 te lleva al nivel alfa y la cuenta del 1-5 te despierta para que puedas volver a la vida maravillosa que tienes. Empecemos con el ejercicio corto de relajación. Recuerda las reglas. Elige una posición cómoda, pero no tan cómoda como para que te duermas. Siéntate derecho, cruza las piernas si lo deseas y coloca las manos como te sientas cómodo. Cada vez que hablamos de meditación, las personas tienden a imaginar santos o sabios. Y ¿sabes qué? Puedes seguir ese estilo si tiene significado para ti. Pero también puedes sentarte en una silla con los brazos sobre las rodillas como lo estoy haciendo en este momento. Tú decides. Es un estado mental, no un estado físico. Asegúrate de que nada te interrumpa durante al menos 15 minutos. Comencemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!